Este miércoles, Walter Martínez Solvera, jefa de la oficina del programa de gobierno, acudió al Congreso del Estado y en representación del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, entregó a la mesa directiva el quinto informe de gobierno. El documento detalla el estado que guarda la administración pública estatal y los resultados de este quinto año de gobierno. Destacó que el esfuerzo diario se encamina a reafirmar el estado de derecho y la gobernabilidad democrática, fortalecer el tejido social y la restitución de los derechos de la población que redundan en la justicia, la pacificación de los territorios y la disminución de los delitos. Este periodo nos ha permitido mostrar que una economía moral es posible, basada en la distribución y oportunidad de acceso a actividades productivas que permitan mejorar el ingreso de las familias, respetando por supuesto el medio ambiente. Aseveró que son vastos los logros en este gobierno de la transformación, pero hay uno que merece una referencia especial. Pero lo que más debemos celebrar es la histórica disminución de la pobreza. En más de 530 mil veracruzanos que hoy tienen acceso a mejores ingresos, a una alimentación sana y suficiente, a la dignificación de las condiciones de su vivienda y el acceso a servicios tan básicos como son el agua limpia y la energía eléctrica, lo que permite avanzar en el ejercicio de sus derechos humanos. Sin duda, tales resultados constituyen uno de los motivos de mayor satisfacción por el beneficio directo al bienestar de las personas. Aunado a ello, hay acercamiento a la población de servicios de salud, educación y vivienda, atención a grupos vulnerables y sobre todo, protección a las mujeres, lo que se traduce que en Veracruz es tiempo de las mujeres. Resaltó que los resultados son, por la correcta aplicación de los recursos públicos, el uso responsable y ético de las finanzas que están saneadas y por unas políticas públicas humanistas. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.